Una felicitación más para el Dr. Guinto, que seguramente ha recibido ya muchas y va a seguir recibiendo. Solamente un comentario, Dr. Guinto, yo la mayoría de los meningiomas que le he visto operar son meningiomas que terminan siendo una resección grado 1, grado 2 en la escala de Simpson y en muy pocas ocasiones grado 4. Bueno, todos sabemos que la base de cráneo está conformada por múltiples tejidos, lo que la hace susceptible de tener neoplasias que se mueven en un rango, en un espectro de hacer lesiones completamente indolentes, hacer lesiones máximamente invasivas, malignas, evidentemente con diferentes pronósticos y con diferentes opciones de tratamiento. Gracias a los estudios clínicos que hemos estado leyendo, hemos estado obteniendo a lo largo de la historia, tenemos alguna información que nos ayuda a tomar decisiones al momento de enfrentarnos a este tipo de casos. Por ejemplo, por mencionar algunos, sabemos que los meningiomas son los tumores primarios benignos más frecuentes intracraniales, sabemos que los cordomas, a pesar del tratamiento que se haga, tienen una alta posibilidad de recurrencia en arriba del 90% y que los linfomas tienen una buena respuesta al tratamiento coadyuvante con radio y quimioterapia. No obstante, esta heterogeneidad de los tumores se nos facilita hacer un diagnóstico diferencial si nosotros dividimos los tumores con base en las fosas donde están originados, en la base de cráneo anterior, la media o la posterior. Estos son algunos de los tumores más frecuentes, no son todos, pero son quizá los más frecuentes y la base de cráneo posterior, en el caso de la pared ventral que es a donde está dirigida esta plática, pues algunos de los tumores precisamente más frecuentes en esta región. A grandes rasgos, podemos decir que la fosa posterior está conformada por tres huesos, por la porción posterior del hueso esfenoidal, el hueso occipital y una parte del hueso de la roca del temporal, de la parte petrosa del roca del temporal. Existen además en la pared anterior, esta unión, la fisura petroclival, en donde se une precisamente la parte petrosa del hueso temporal con el hueso occipital. Y tradicionalmente, con el objeto de guiar el tratamiento quirúrgico a esta zona, se ha dividido esta pared en tres tercios, de tal forma que sabemos que las lesiones que se encuentran en el tercio superior pueden ser abordadas por una trayectoria anterolateral, las que se encuentran en el tercio inferior por una trayectoria lateral y las que se encuentran en el tercio inferior por una trayectoria lateral o posterolateral. Las tres, los tres tercios pueden ser abordados en su caso por una vía anterior. Quizá, aparte de los aspectos que ya comentamos y que previamente habían comentado, la localización del tumor y el crecimiento son unos factores a tomar en cuenta para la selección del abordaje, pero quizá el factor más importante son las relaciones que guarda el tumor con las estructuras neurovasculares. En el caso de la fosa posterior, nosotros podemos trazar una línea imaginaria que trate de unir estas estructuras neurovasculares, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y de esta forma dividir la fosa posterior en dos compartimientos, un compartimento ventromedial y un compartimento posterolateral. Las lesiones que se encuentran precisamente en el compartimento ventromedial son lesiones que tienen la característica de empujar las estructuras neurovasculares hacia la porción dorso-lateral, por lo que las hacen muy susceptibles del tratamiento por vía anterior. ¿Por qué? Pues es muy conveniente que al final del procedimiento se trate con estas estructuras, cuando tenemos un amplio campo de maniobrabilidad y nos permite hacer la resección completa de la lesión. Quisiera, si ustedes me lo permiten, presentarles algunos ejemplos de esto. Y las diferentes opciones que tenemos de manejo. Este es un caso, una lesión que de forma inicial parece una lesión infiltrativa, que parece que invade toda la parte clival y tiene invasión hacia ambos senos cavernosos. Debido a las características que acabamos de mencionar, decidimos ir por vía anterior. Estos son algunos de las imágenes transoperatorias de la lesión. Pensando, como todos sabemos, pues en prevenir las complicaciones quirúrgicas, que ya se han mencionado mucho, hicimos la primera parte del procedimiento, la obtención de un colgajo nasoceptal. Y después de hacer una septostomía posterior, tenemos esta imagen, la porción del rostro esfenoidal y parte del tumor que salía a través del foramen, del osteo esfenoidal, del lado derecho del paciente. Y después de hacer la resección del rostro esfenoidal, empezamos con la resección del tumor, que preferentemente se encontraba en el seno esfenoidal. Fue relativamente sencilla la resección de este tumor y después de hacer la resección completa de esta porción del seno esfenoidal, vemos la anatomía propiamente del seno, que nos ayuda a orientarnos durante la cirugía. También, al tener completamente la anatomía, vemos aquí en esta porción ya ambas carótidas, para clivales y para celulares, para que nos permitiera hacer la apertura de la dura madre de la silla turca. Ir a explorar la porción lateral del tumor y hacer la resección de la porción que se metía el seno cavernoso en la medida de lo posible. Y estas son las imágenes preoperatorias de la paciente, las imágenes posquirúrgicas, con un leve residual, aquí en la parte más superior del tumor. Este es otro caso, un caso con una lesión de origen extradural, pensamos con una pequeña porción de invasión intradural, compresión del tallo, y si nosotros revisamos la imagen coronal, vemos que esta lesión conserva ambas carótidas, ambos lados, pensamos que era factible la resección por vía ventral. En ocasiones, no es factible contar con todo el tratamiento, con toda la tecnología, como la endoscopía, en ocasiones en los hospitales no contamos con toda esta tecnología, por lo que hicimos en este caso una resección por vía microscópica. Un abordaje transoral, con una osteotomía Lefort 1, es un abordaje relativamente fácil de manejar, con una mayor manipulación de los tejidos aquí, por el espacio que nos proporciona el abordaje, y al hacer una descompresión en la línea media, es más fácil ir por la porción lateral del tumor, de tal forma que sea relativamente segura la maniobra para hacer la resección de ambas arterias carótidas. Primero del lado derecho y luego del lado izquierdo, y dejar al final la última porción del tumor, que era una porción que se metía a la dura madre, con la reconstrucción al final con una pequeña cantidad de grasa. Estas son las imágenes post quirúrgicas, con la pequeña cantidad de grasa, la paciente después de tres meses después de la cirugía. Y quizá otro factor a tomar en cuenta, un factor también importante que ya lo mencionaron previamente, es el tomar en cuenta la estabilidad de la unión cráneo-cervical. Podría pensarse que esta adhesión podría abordarse a través de la porción ventral, no obstante, tendríamos que frezar todo lo que es el arco anterior y el diente, y con esto seguramente causaríamos inestabilidad en la fosa posterior. Decidimos ir, como ya lo mencionó el doctor Muñoz, por el abordaje que más nos favorecía, que era un abordaje en donde el tumor ya estaba de hecho, ya había hecho el abordaje, y decidimos ir en la región posterolateral. Esta es la cirugía, es el lado izquierdo de la paciente, tenemos las piernas hacia el lado izquierdo, y después de hacer la resección inicial del arco posterior del C1, tenemos esta imagen, en donde vemos estructuras, las raíces cervicales superiores, el nervio accesorio en esta región, y con la finalidad de darnos una ventana de acceso mayor, hacemos la coagulación de una raíz cervical y el ligamento dentado, de tal forma que nos permitiera obtener una ventana para poder manipular este tumor de forma adecuada. Vamos a ver más adelante la presencia del hipogloso aquí arriba, y de forma progresiva nosotros preferimos ir descomprimiendo el tumor paso a paso, para evitar hacer tracción a las estructuras neurovasculares en la porción posterior, y con esto evitar los déficits post quirúrgicos, de tal forma que con la resección progresiva de la lesión, pudimos tener progresivamente mayor espacio, con la preservación de estas pequeñas arterias ya mencionadas previamente, y al final tener un campo quirúrgico como este. Un campo quirúrgico completamente sin tumor, afortunadamente sin ningún accidente transoperatorio. Estas son las imágenes preoperatorias y las imágenes post quirúrgicas de la lesión. Esta es la paciente, tres meses después de la cirugía, que nos muestra que afortunadamente no hay ninguna lesión. También esta paciente se quejaba de dolor en la región del trapecio del lado izquierdo, pero afortunadamente una excelente evolución. Para culminar quisiera mencionar algunas de las conclusiones. Estas lesiones en la base cráneo anterior son lesiones que siguen siendo un reto para el tratamiento de los neurocirujanos, para el tratamiento quirúrgico, gracias al desarrollo tecnológico, al conocimiento anatómico progresivo, a los ensayos clínicos que mencionamos al principio, es factible tener un adecuado conocimiento que aumente las habilidades quirúrgicas de los neurocirujanos en el tratamiento de estas lesiones. Seguramente con el paso del tiempo tendremos mayores desarrollos tecnológicos y disminuiremos con esto la posibilidad de complicaciones post quirúrgicas. Muchas gracias.